Este es el Atico, reserva natural ubicada en zona rural del Cerrito, que se ganó con creces los elogios por parte del gobierno del Valle tras ser reconocida como un modelo exitoso de sistema agropecuario sostenible y agroecológico en el departamento. Esta es una granja prácticamente experimental, en la cual se nota la aplicación de buenas prácticas agropecuarias, la agroecología, y vemos cómo tiene importancia el suelo, el agua y todos los factores importantes de nuestra producción, el cual estamos hoy generando ese aprendizaje para migrar de la agricultura tradicional a tener una producción limpia, una producción verde. Esta reserva se destaca por la producción orgánica y sin aditivos de leche bovina y caña de azúcar, dos bienes que compiten en cantidad y calidad con bienes similares producidos industrialmente. Hemos estado viendo los dos sectores más importantes que trabajamos aquí, que es producción de leche y carne orgánicas en sistemas hibopastoriles intensivos, y también hemos visitado el cultivo de caña de azúcar bajo principios agroecológicos, donde ya este departamento cuenta con más del 10% del área en producción orgánica, donde ya todos los ingenios azucareros están metidos en la estrategia y donde los productores de caña tenemos todo el interés en insertarnos en ese tipo de producción sostenible. De esta manera, el atico se convierte en un referente regional para el impulso del campo a través de la agroecología y la producción de alimentos sanos y sustentables, que vayan en línea con los saberes ancestrales de las comunidades.